Muy buenas tardes para todos los televidentes. El balance positivo, creo que hemos hecho un trabajo supremamente importante el día de hoy con los privados de la libertad, del establecimiento de alta seguridad de la Dorada Caldas. Hicimos actos culturales muy importantes con artistas de talla nacional, de talla internacional. Tuvimos la grata visita de Jimmy San y su orquesta. Yo creo que fue un espectáculo excelente, entregado a los privados de la libertad, con ganas de seguir adelante con este tipo de eventos. Yo creo que lo hemos logrado y ya hemos dado un paso importante para seguir trabajando en torno a la paz. El objetivo es que nos reconozcan a nivel nacional al establecimiento de la Dorada Caldas como un establecimiento gestor de paz. Que seamos reconocidos desde el nivel nacional, desde el alto comisionado de paz, desde la presidencia de la república, de que este es un establecimiento que le está apostando a la paz total del presidente Petro. Entonces yo creo que vamos por buen camino. Ya dimos el primer paso. Vamos a seguir trabajando porque la paz en Colombia es necesaria. Y la paz total es nuestro compromiso. Muchas gracias a ustedes, a los medios de comunicación, por haber venido a compartir con nosotros y a llevarles a quienes no están en este momento presentes todo lo que se vivió hoy en el día en el establecimiento de alta seguridad de la Dorada. Ahora, ahorita se iniciará el campeonato de fútbol entre los pabellones y seguiremos avanzando en nuestra visión, nuestra misión, que es que nos reconozcan como un establecimiento gestor de paz. Sí, estamos hoy realizando una actividad de inauguración de un componato de fútbol, teniendo en cuenta la concertación para la paz total, en donde los mismos privados de la libertad manifiestan tener como esa intención de hacerle, de hacer aporte a la paz, a la paz de Colombia. Entonces, aquí desde Paz de la Dorada, estamos nosotros como funcionarios públicos, escuchando y realizando las diferentes actividades. Esto nos sirve para conservar el orden y la disciplina en los diferentes establecimientos penitenciarios y ante todo aquí en esa penitenciaría de alta seguridad que es la Dorada Caldas. Se hemos analizado, o sea, hemos iniciado con unas reuniones entre la mesa de concertación para la paz total, en donde ellos han realizado sus proyectos, los mismos privados de la libertad, y de lo cual es avalado ante el Comisionado de Paz, ante el Comisionado de Paz, y de ahí la Dirección General lo avalarán y estaremos atentos para realizar esas actividades que son políticas del gobierno. Nosotros como funcionarios del INPE estamos realizando las diferentes actividades para la resocialización del personal privado de libertad, realizando programas, programas educativos, programas de los campeonatos de fútbol, talleres y estudios de los diferentes privados de libertad. Esa es la redención, porque la finalidad de la pena es la resocialización. Entonces, como funcionarios tenemos que seguir ese proceso para cumplir con la misionalidad institucional. Decirle a la comunidad que tenemos un programa que se dice Elinquir no paga, en el cual traemos los diferentes colegios y personas externas al establecimiento para ver cuál es la situación dentro del establecimiento de los pabellones. Y los mismos internos nos han colaborado realizando entrevistas para manifestarle a toda la comunidad que Elinquir no paga. Es por esa misma razón que el personal que ingresa aquí, privado de la libertad, ingresa es la persona a manos delito. Entonces nosotros estamos atentos de hacerle la resocialización y los programas correspondientes a la misionalidad institucional. Bueno, en lo que todos nos ha pasado.